Bueno y ya está con nosotros el Cazanoticias, preparen sus denuncias. Denuncian tías que no confunden el nombre de un sobrino con el de otro. Al parecer estas tías ni siquiera recurrirían a la vieja táctica de decirle papito mi amor a uno de sus sobrinos cuando no recuerdan cómo es que se llama el chino. En el Cazanoticias el reportero es usted. Sí, hola, hola, por motivos de seguridad me gustaría proteger mi identidad, sí, pero bueno, sí, me pueden llamar por el nombre de mi primis, Juan Manuel Santos. Y yo quiero denunciar a las tías que ya no confunden el nombre de los sobrinos porque era chévere cuando me confundían con Juanma, sí, yo me sentía todo presidenciable, sí, cuando me confundían con él y por eso iba a las reuniones familiares. En cambio ahora, nada, esto es muy aburrido, sí. En el caso de las tías que no confundirían de nombre a sus sobrinos, tienen muy alarmadas a las autoridades. A tal punto que organismos de inteligencia sospechan que estas tías tendrían que ver con el cartel de las mamás que no cuentan varias veces la misma historia. En el Cazanoticias este es el compromiso de las autoridades. Felipe, buenas tardes, le hablo al gobernador Machurro, y de curvas perfectas en Colombia, pero yo quiero comprometerme a hacer una jornada, a hacer una jornada, Felipe, en cambio de nombres porque en Antioquia, en Antioquia es muy fácil que las tías no les confunden los nombres de los sobrinos, ya que la posibilidad es muy bajita, debido a que todos los sobrinos de Antioquia se llaman Albeiro o Jonathan David. Esperamos que cierre un video con su denuncia, pero que ojalá en el video no salga jurando que Juan Manuel Santos era ministro de defensa cuando le hicieron el atentado a Vargas Lleras. Y recuerda un consejo no se quede callado. Renuncie.